Se fue a la cocina Se fue a la cocina Se fue a la cocina Ay 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 Miren como esta el rio Le tenemos una sorpresa Tres, cuatro, cinco, seis masas Mira eso ahí, se cocina mucho Ahí va Que muchachito mas juguetón es Miren señores Aquí tenemos ya Todos los vibros y el agua que las vamos a dejar Tu tienes una crianza aquí Ruben Se dio donde diga Ay si Pero el tiempo estaba casado con la camiseta Estaba adelante Frank Como peligroso esta camiseta Pablo sabe usted que andamos mi negro Miren Lolo yo creo que esta durmiendo Ay que bueno mi Lolo caramba Usted que pudimos encontrarlo Usted que se comiera sus sacochitos Yo soy un médico Si pues yo soy un médico El único hermanito que me queda El único ¿Cómo fue mi negro? Que me regaló un huevo y a ver tú Ay 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 Miren como esta el rio Esto es aquí en la guásara De tantas lluvias De tantas lluvias que han caído Allá se escucha el rio Claro Claro cuando yo permito que se escuche Si yo hablo ya no se escucha No se escucha el rio 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 Agua specifico De tantas lluvias que hacía esta cosa de Cuba por aquí no na el mononito bonito mira mononito que fue mononito venga venga mononito mío venga mononito venga mononito mire mononito me quiere morder no es jugando que está el perrito que estaba en la villa ese parece al perro de allá a propósito ustedes que nos están mirando ahí vamos muy pronto para que todos sepan detrás de él a ver si lo encontramos para llevarle comida al perro que encontramos allá donde Mali nació hola amor ay tú te acuerdas de mí él la conoce si porque de chiquitito yo lo vi aquí no se vayan muy lejos que ahorita está la comidita para todos pero mire la sonrita de esta le tenemos una sorpresa vamos a buscarla yo la traigo nona ah si trae la de casa trae la fuga la bolsa verde que está dentro de casa también que de esas yo voy a sacar muchas plantas wow miren que lindo esta soy llama ay si mire mire dice que existe cultivada aquí por mi mano aquí mismo a mí me encanta comiendo la semilla te lo llamo y a mí también y es verdad yo la tuerto y la venden tostada eso sirve para productos tú sabes claro yo me la como eso yo la venden tostada y la tripa me la como con una aquí está y me como la tripa con sal mire maria esto viene a nombre de los suscriptores de la villa del campo redé es decir del canal de Francis mi cuñado hermano Lilo así que a él le llegaron esas cajas para que las regalara a las personas que lo necesitan y le están dejando a las personas y esas lo traen eso es para usted usted la quiere destapar si está bien pues muchísimas gracias la destapar y no sé que es lo que hay adentro porque yo no la vi todo vamos a destapar a ver que es lo que hay que es lo que hay que hacer ahí apreciamos mucho la generosidad de todos muchísimas gracias sí de la persona que trajo de la persona que trajo todo esto muchísimas gracias Juan Carlos y su esposa en Santiago le mandamos un saludo ah ok y que se queden a ver el video para que toman con nosotros ahí tienen las cosas básicas que necesitan tú ves muchas gracias por por tratarte ayudarnos con la leña que vamos a buscar la leña por siempre y esto esto son ropa para para que ropa estos son unos tenis que me llamo y tuñada para tu nieta para la nieta oye ahí también hay ropa para ella ahí la nietecita y para ti la niña ahí ya está y déjeme decirle yo quiero decirle que usted me está viendo a mí así pero usted está con un bachatero de clase también hay muchísimas gracias que bueno que bueno tengo mi propia agrupación canto mucho en la ciudad si cuál es el nombre suyo el nombre artístico el inigualable de la bachata el inigualable si el inigualable de la bachata está en youtube para nosotros un canal todavía no he realizado el canal pero lo voy a hacer el canal para pero me imagino Ruben que alguno lo ha subido eh si videos así yo que quizás con un nombre específico uno no lo va a encontrar claro si también estaba en un grupo que se llama bachata extrema lo pueden buscar en youtube ah bien yo cantaba con ellos ya no estoy con ellos pues situaciones que se presentan situaciones que pasan si si pasan cosas somos amigos todos no hay ningún problema pero pero pasan cosas Ruben que hay que separarse si alguna vez hay una gente que tiene una mala actitud una mala experiencia y uno se despegue ahí uno se desprende para uno desarrollarse claro eso sucede con todos si si Lilo mire toda la cocina de maría ay y está llena si vea oiga uno le hace así está llena así oiga se oye que está llena y pesa Lilo ah pues está bien mi nero le vamos a echar le digo yo hay más allí si para hacer ese ancocho se lo llevaron se lo llevaron no se sabe quién se lo llevó pero con yo como yo ah que se lo robaron si yo no estaba trabajando ahora no ahora como yo estoy aquí ya subo de cuando de cuando un beso el ajo para el pueblo a la otra casa ok entonces fue más frecuente aquí que ya hasta ver la lluvia no le tumban entonces son chiquitos no ya lo que la lluvia iba a ocupar ya y ahora tienen mucho guacatito ellos no se levantan porque están chiquitos pero y que están altos y están altos bueno hoy tenemos una motosierra para buscar la leña por si acaso motosierra y tiene el chef para mandar los palos de de la tallota ok aquí 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 hay mucha leña hay mucha aquí y es muy buena esta quema de una vez a mí me pican ellas y yo las cojo como que estos árboles tapan el paso yo los recorto y los tiro aquí y los puedo y después se me padeña para cocinar excelente se pone como es cuando cuando siente un chín de fuego se prende como el gajo un palo muy excelente bien seco para cocinar bien seco para cocinar se pone aquí la mitad de mi eso es lindo ahí aquí le cocino allí tengo unos fogones ahí aquí le cocino barrillada aquí barrillada muchos víveres cancochos rocos cosas buenas cosas buenas todas yo no había visto un tono así una dos tres cuatro cinco cero y masa si eso ahí se cocina mucho ahí eso se le da la candela como esto poco poco yo pienso este año hasta hay uno parado allí un fogón de cocina como lo dicen en el tiempo de antes voy a hacer algo así para hacerlo así mismo de lado a lado por delante y por detrás tengo un trabajador claro yo sí a mí yo amo yo vivo en la ciudad y subo todos los días a trabajar para acá así qué bueno un ejemplo ve aquí hay más fogones todavía ahí hay dos ahí eso yo lo muevo y pongo una parrilla y hagamos parrillada ahí también chuleta cotillitas también se puede venir el pollo ok qué bonito todo eso eso cultiva Rubén va a buscar la carretilla para llevar la leña a parte de ella la guagua de una goma esa no se apaga esa no esa no está construida ¿por dónde está el río? iniciativa tampoco esa es la guagua que va a bursar para cargar la leña para cargar la leña para no bursar la leña se va a buscar la leña se va a buscar la leña la leña es la guagua llena llena un chofer que está en puestla con este es 4x4 el sube donde quiera que esto no se quede preparado para la guerra Vamos arriba, que la Nona está esperando la leña. Ahí va. Bueno, señores, leña se encontraron ustedes. Mira, mira, como viene. Y ve la guagua, la 4x4 de Rubén. Ya le pusiste el 4x4, Rubén. ¿Eh? Le pusiste el 4x4? Claro. ¿Esto no se queda? ¿No se queda esto? No, ya no. ¡Wow! Mira, mira, mira. Es una cajetilla de leña que encontró Rubén. Sí, combustible no. Fácilmente no se gasta. No, 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 no. Con este vamos a hacer nosotros un tancoche. Aquí llegó el camión 4x4. Esto no se para. Mira, mira, mira. ¿Con qué cocina el mes entero? Ya, ya, ya. Mira la leña, porque vamos a poner ese fogón ya. Mira, Lilo, esto es macadamia. Vea, Lilo. Macadamia. Y es bueno. Pero hay que partirlo con esto. Así, con el pilón. Vea, así, vea. Así. Así, vea. Así, vea. Para que pueda salir. Porque es bien duro, pero es bueno, bueno. Está bien aposta. La macadamia. ¿A quién le gusta la macadamia? A mí le gusta. Sí. Lilo, ¿sabes lo que hace este beidugo? Usted sabe por qué hoy no se fue para allá abajo. Hoy está aquí con las mujeres. Pero allá yo me pongo a trabajar y se sienta atrás de mí. Y se pone así. Chequeándome. Mientras yo no vengo para este lado, hoy no cruzo. Eso es un amor, los perritos. Sí. No, pero lo que hace es que ese perro chiquitico, ¿sabes? Chiquitico. Chiquitico. Chiquiquito. No me muevo. Eso, eso lo ve. ¡Ay! María, cuidado. Se le prendió la botella. ¡Mirante! Parece que se me apagó. ¡Bueno, papá! ¡Ay, la lámpara! ¡Ay, la lámpara! ¿La lámpara se me quema? No. ¡Eh, la cocina, María! ¡Está quemando la cocina, María! Si fue la cocina, se apaga. ¡Ay, ay, ay! ¡Rubén! ¡Eso se apaga! ¡Ya! 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 Tranquilo. ¿Por qué hasta la coma, mami? ¡Eso se prendió, no! ¡No! ¡Eso se come de esa mujer! ¡Eso se apaga! ¡Ya! 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 ¡Ya, Rubén! ¡Ya se prendió! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Se le quema esa esa! Igual, porque las seis veces quema. Sí, las seis veces así. ¡Ay, sí, las seis veces así! La cerveza prende. ¡No! ¡Ya está bien y se prende! ¡Rubén, hay que se la ver, pero prende! ¡Ven! ¡No debe de nada que pasa! ¡Eso es gasolina! ¡Ay! Ya, ya, ya se quema sola ahí porque... ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya! Que está... ¡Suscríbete! ¡Ya está fría la leña! ¡Sí! ¡Y ahora la gasolina la cambio! ¡Por la tanta lluvia así! ¡Claro que sí! ¡Porque ya llovió demasiado! ¡No, pues ya hay fuego! ¡Ese es cosa de leña, de cuava que está ahí! ¡Ah! ¡Ese es cosa de leña, de cuava que está ahí, Rubén! ¡Claro! ¡Hay muchísima cuava! La gasolina la viejo usada. ¡Ese gancho, Rubén, ya está bien! ¡Vamos a vaciar, mamá! Derrumbando Melino, por tu bebé. ¡Ay, caramba! ¿Tú estás casando para derrumbar ahí? ¡Ay, sí, derrumbando Melino tuyo! ¿Y si la derrumba llega hasta el río, mamá? ¡Ah, el río bajo! Ya lo sabes. Ojalá que tenga esto. No, ojalá que nunca se dérumbar. ¡Ay, hombre, Dios, no me lo deje a recordar! ¡No, Dios! Pero hay que arreglar. Esto sí huele, María, ¿eh? ¡Ay, no está llegando allá! ¡Vamos allí! Ella es Marixa. Él es Lilo. Cocinando en el campo. Hoy estamos aquí en Manabao, en la casa de María. Y aquí también nos acompaña Rubén, su hijo, y Tatica. ¿Y qué cocinaremos hoy, Lona? Miren ese fogón que está ahí. Vamos a hacer un sancocho. Por ahí están todos los ingredientes. También vamos a hacer un aro blanco. Así que, Rubén, ven con la pala. Y ustedes síganos, por favor, hasta el final, para que vean ese rico sancocho. A cocinar. A ver si encontramos a Lolo, Lilo y Rubén, ahí en Manabao. A ver si lo encuentran. Que él va a comer a esta hora. A ver si lo encuentran. A ver si quiere venir para acá. Si quiere venir para acá. Ustedes saben cómo es Lolo. Pero si no, le vamos a llevar comida también a Pablo, que vive cerca. Ya ustedes conocen a Pablo, donde hicimos la arepa. Y donde hicimos el ojo. Así que acompañen en esta aventura. Estén cocinando en el campo. A cocinar. A cocinar. Que ya hay humo para darle a todo el mundo. A que el pueblo. Cocinando en el campo. Con felicidad, agua buena, leña. De todo. De todo. Y la hospitalidad y cariño de Mariano Rubén. Exactamente. Con mucho amor, mucho cariño y de corazón. A suerte siempre. Ya ustedes son familia nuestra. Ya lo saben. Lilo. Un cafecito sabroso. Aquí hay mata. Ahorita después que comemos. Colamos otro más. Colamos otro cafecito. Con más sabor. Yo traigo un colador. Y colamos también. A suerte siempre mi hermano. Estamos aquí para ustedes. Y para servirle a ustedes. Sazonada, sazonada mi hija. Quieren no la café. No me de café. La cocina es rápido. Mira le pusimos sal. Le vamos a seguir poniendo los ingredientes. Aquí tenemos oreja. Mami dice que no. Que no me de. Ay no. Es que ella se... María está más allá. Ay no. Por la mano de café. Nada. Y se puede ser activando. Mira. Voy a poner un poco de sazón. Que ustedes saben ya cuál es verdad. Eso fue que hicimos en el video. En vivo. Que hicimos en casa. Ya yo lo prepare. Si ustedes no lo han visto ese video. Un video que hicimos en vivo en casa. Haciendo este sazón. Así que le invitamos a que vayan y lo ven. Y aprendan como hicimos este sazón. Queremos mencionarle también a todos ustedes. Que en el próximo video. O quizá no sea en el próximo. Porque dependerá de las lluvias. Del clima. Ahora está lloviendo mucho. Sí. Pero tenemos planes. De volver a encontrar el perro. Nuestro amigo. Que estamos tristes. Porque no lo encontramos. Y se nos hizo de noche. Pero vamos a volver. Ah si. Que andaba con nosotros en los cafés. Que también ese video está ahí disponible. Que si no lo han visto. Por favor vayan a verlo. El que hicimos. Buscando un fogón. Para cocinar en los cafés. En el campo donde yo nací. Que le vamos a llevar alimento. Adiós. Cuando Marisa vivía. Vivíamos allá en los cafés de Angoto. El que no me conoce. Esa es la tática. La mamá de Marisa. Y ahí yo tuve todos mis hijos. Casi todos. Entonces Marisa se me enfermó. Mi esposo la llevó a la vega. Y conoció a María. Ahí está María. Porque ellos se conocieron. Y de ahí para acá. María es como una hija mía también. La quiero mucho. Tengo la cara mojada. Porque el humo me... Miren. ¿Sabes lo que hacía María? Cuando María estaba enferma. Cuéntenle. A mí me daban la comida con sal. Y a ella de Sabría. Entonces yo se la daba a ella. A la mía. Y me comía la de ella. Porque... Yo pensaba que... Eran... Muy cruel. Y en darle la comida de Sabría. Ay onda. Era porque yo estaba hinchado así. Que yo también... Sí. Claro. María me daba cosas. Sí. Y de esa la fe me dediqué. No. Pero es para ti. No es para ella. Ella no puede comer sal. Así es. Pero me sané. Y María también. Sí. Ella le tiene un cariño especial. María. Porque ella la menciona. Mencionan siempre esa. Sí. Esa comida en el hospital. Ajá. Sí. Es de eso que yo me acuerdo. Sí. Entonces vamos a ponerle un poquito de aceite a la pala. Y a quitarle un poco de luro. En los pies. La ceniza que le ha caído. Sí. Vamos a poner un chorrito de aceite. Para que la carne no se nos pegue. Entonces pusimos el aceite aquí. Vamos a hacer que se caliente un poco. Ustedes dirán. Pero cuánto caldo están haciendo en cocinar en el campo. Pero en tiempo de lluvia siempre aprovechamos para hacer los caldos. Anoche hicimos un en vivo que ustedes seguramente ya lo vieron. Estábamos ahí haciendo un cocido de pata. Y ahora vamos a hacer zanjote. Así que ahora vamos a poner la carne. Y ahí se devolvió a saludar. ¿Quién? A Francis. A Francis. Es un amor. Ay, sí. Francis es un amor. Se devolvió a saludar y me dijo. Y yo le dije. Pero Mari quiero devolver. La cocina ya en el río. Que está muy lindísimo. Entonces me dijo él que. Ay, pues hay que decirle a Mari. Sí. Para que vamos para ir. Sí. Esa cosita Mari vino por vía de ellos y los suscriptores de su canal de Cocinando. Que Dios me le bendiga y que Dios nos siga ayudando. De la vida del campo RD. Sí. Que Dios me lo siga ayudando. Y muchísimas gracias. Que Dios me le dé muchas bendiciones. Y sus suscriptores. Un millón de gracias. Usted lo merece Mari. Usted es una gente muy buena y hospitalaria. Ay, gracias. Y los hijos suyos salían a usted. Ay, sí. No, esta casa no es mía. Esta casa es de ustedes. Y de tu güey que quiere. De todo lo que llegue. De todo lo que llegue. Tome, tome. Cógelo, cógelo. Cógelo. Maticala, maticala. Acéchele. La pelas y la maticala. Vean. 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 Y yo lo quiero desde que lo conocí. Yo le pregunté, te recuerdas Mari, que yo te pregunté un día Marisa, ese muchacho me enamoró de ti y tu me dijiste, a mí no es mi vida, y tu me dijiste, si hijo de don Rafa, hijo Gina. Da la cara, no o no? Está nerviosa, eh? Está nerviosa, eh? Sí, nerviosa. La gente, la gente buena, así no se han encontrado en ninguna parte ya, ya no hay, ya acabamos bueno. Ella es una muchacha extraordinaria, Nona también, y Tatica, todos. Así también, Ricardo. Tú sabes, Nona, que me estaba hablando del cocinador y sin huella en la playa, donde viene José Julián, el padre de Cris, de Cristal. Claro, José. Sí, que le agradecemos mucho a José, y le mandamos un cálido saludo y un plato calientico, José Julián, lo queremos mucho. Ay, gracias. Y a Sandy, Sandy, Sandy vive ayer en Massachusetts, Sandy es amigo de nosotros. Eh, anoche estaba hablando con él, Sandy, te queremos mucho. Te va a mandar un plato Sandy, mantente ahí, mirando. Y un manguito, doctor, yo me voy a comer. Es cocinado. A Don Rafa. ¿Qué se parece a papi? A Don Rafa se parece al niño de Alex. Esa tiene la naricita, la naricita suya, Tatica. Sí, es que te bomboló. Digo, la narizota. Todo lo demás. Si no le cambia. Guau, es igualito que Don Rafa. Miren, miren, disfrutando de su manguito. Disfrutando de los manguitos de todo el mar. El hilo. Y tapa. Y el caso que están, la aprovechan. Uh-huh. Veníamos en el carro, María. En el verano, yo tenía muchísimo más, así que vengan para acá en el verano. ¿Ustedes qué están ahí? Pasados trabajando. Cojas para acá en el verano, para que coman mangos aquí en Jarabaco. Y para que nos vamos a... Y las cocinas en el río. Muy bonitos. Haceme la Uyama, por favor. Aquí tienen la Uyama. Y aquella también. Y esta también. Mira, coge de esta, mira. Mira, mira. Mira, mira. Para sembrarla. Y esta macadamia, nos la vamos a llevar para darle a Francis que siempre, y sembrar una en el solado del hermano Frank. Ahí sí. Eh, Frank. Le vamos a sembrar macadamia allá. Dígale a Luisa. ¿Estás ahí en el solado? Aquí están hermano, vea. Aquí están. Me mando el video. Que son riquísimas. Sí. Son ahí también repolladas, y cuando uno... Ya usted sabe. Cuiden esa, esa... Esa semilla de macadamia, Tantica, porque ya, ya te compromiso con Flam. Ya te compromiso. La madalla de viejo para que la siembre allá en el solado. La madalla de viejo para que la siembre allá en el solado. El que siembre en el solado. El que siembre en el solado. Y a Francis que va a tener una mata grandísima, y que lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero ella es tuyo, papa. Y vamos a dejar que venga allá a buscarla. Exactamente. De ese sancocho le vamos a mandar, aunque sean diez platos, a Julio, Miosotti, Michelle, Jeremy, y los demás que andaban, que perdonen que no nos acordamos de los nombres, que son de Filadelfia, y estuvieron en casa con nosotros ayer. Lo queremos mucho. Ellos dicen que no duermen si no ven los videos. Tanto los videos de cocinando en el campo, la vida del campo en familia, la vida del campo en familia, y recordarle a todos ustedes, la vida del campo RD con Francis Zuleika, que son los padres, los padres de todos los videos del campo en YouTube. Y a quien agradecemos tanto el hecho de que podamos seguir cocinando en el campo. Gracias a ellos. Claro, como siempre les recordamos que la gracia y todo el mérito, primero se los damos a papá Dios. Yo le iba a dar un cafecito a la Evi, y iba a decirle a Evi primero, porque yo el otro lo en dulce o martiguado. Martiguado es que ni está dulce, ni está amargo. Eso sucesivamente es. Así es, se los mataron también. Así es. Porque hay mucha gente que lo beben pasado de azúcar, y el azúcar no es buena consejera. La azúcar se la vamos a dejar a las hormigas. Exactamente, las hormigas la pueden comerse. Lilo, su cafecito, Lilo, por favor. Gracias, gracias Maddy. De nada, de nada. Que igual. Maddy, ¿qué fue que comió eso? Azopla. Oye, te digo. Azopla. 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 De desesperado. Se quemó Lilo, pero azopla. Azopla, Lilo. Azopla, que es el fogón. Lilo, y está prendido o el fogón se apagó? Ahí el fogón. Está prendido, está prendido. No, porque me avisa que le echamos hasta el mintiolé. Le vamos a echar, hasta el mintiolé le echamos. Ya. Ahora se apagó un poco, pero ya estamos en eso. No, no, no. Que se beba su cafecito ahí. Sí, a tomarme un cafecito aquí, criollo. Evi. Dígame, señor. Mándale un poquito de café a Carlos, el amigo de nosotros, Carlos de Sartre. Ah, ok. Ese es el muchachito bueno. Este va por los dos. Por los dos. Sí. Carlos, te queremos mucho. Por la salud. Aquí vamos echándonos vibras, seguro que lo vamos apelando. Aquí tenemos baoyama, canahoria, yuca, yauti, ñami. Vamos a echar aquí. Vamos a echar aquí. Vemos que Rubén sigue pelando los huevos. Vamos poniendo. Tenemos ahí aquí calentando agua ahí para ya ponérsela caliente y así. Está más rápido. Porque esto vaya a poner yo huevo y Lilo se puede allá buscar a ver si encuentra a Lolo. Y a Pablo también le vamos a llevar salida. Pablo está cerquita aquí. Esperamos que pueda venir. Ya mira, no. No, no, no. Cuando bajamos a los niños, tenemos que volver para allá. Este es un muchachito más juguetón. Mira, Chaggy. Chaggy, ven. Chaggy, déjalo. Chaggy, déjalo. Chaggy, déjalo. Chaggy. Ya aquí se lo quiere comer, a Lilo. Lo hacía muy bien y me jalaba por ahí así. Porque cuando estaba chiquito que mi nimos no hacía eso. Y todo el mundo lo quiere, de Nueva York le mandan al cuarto para comer. ¡Ay! Sí, estoy con la comida. Ah, por que se usó frito de... ¡Ay! Que ya había... Se... Se la vi a... ¿Ya está? ¿Te crees que son grandes? Te voy a ir con su chiquete. ... ... ... Se no la bichuela con leche. A mí me tomaste el maíz. Ya. Ya está bueno. ¿Te va a quemar? Que está caliente, por favor. ¿Te voy a dejar que quema? ¿Te va a dejar que queme? y la cebolla la pico también ayo Chaggy no mueva Chaggy Chaggy no Chaggy Chaggy Esta jugando a Chaggy Fourth Chaggy Casiacz Chaggy Chaggy Phaphom Chaggy miren lo que tenemos aquí. Longaniza y chuleta le vamos a poner, ahorita la vamos a freír y se la vamos a poner cuando ya casi esté ahí. Así que manténganse ahí porque le vamos a mandar alimento a todos ustedes. No se vayan de ahí porque ahorita puede ser que le manden un saludo y usted no esté ahí entonces. Un saludo no, mandarle un plato. Ah, un plato dice Lilo. Un arroz de café. Entonces Lilo trajo estas llamas. De esas estamos haciendo sancocho, entonces cuando ellos vayan a hacer otro sancocho de esa misma planta vamos a comer llamas de esa. Entonces ahora vamos a poner el arroz aquí y Lilo y Rubén van a ver si encuentran a Lolo. Si encuentran a Lolo, a ver si lo pueden traer para acá y vamos a buscar a Pablo también. Lo vamos a tener aquí sentado para que coman aquí. Así que ya ustedes saben, no se pierdan, no se muevan de ahí. Para que vean lo que va a seguir. Pues sí Lilo, yo estaba programando el agua, aunque no sea ahora mismo, pero se está programando. Va a caer una agüita bien cómoda. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y ya eso es de toda la tarde. Bueno, pues esto dice para que yo no me moje. Vamos, vamos. Esperamos que me lleve un muchachito. Claro. Oye, aquí me estoy acordando cuando era un muchachito que montaba caballito. Sí, alcalistomé, como dices. Sí, eso es bueno. Ya, ya, ya. Cruzamos. Ya cruzamos. Gracias Rubén. Siempre, aquí está la guagua. Eso es mi pasión, la agricultura. Esa es mi pasión. Aquí cruzamos el río para traer la comida a los tuercos que tiene Rubén aquí. Y a las gallinas. Y a las gallinas. ¿Qué dicen las muchachitas? ¿Se recuerda cuando ustedes vinieron a hacer ese ancocho? Ajá. Esa la traje yo el mismo día que ustedes estaban aquí. Oye. Chiquitica en cajita, todas las gallinas, patas, todas, miren. Con los bombillos puestos. Mira como está allá, de granos. Tí, 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 tí. Ahí tengo conejos también. Vamos a mostrarles. Conejos. Conejos. Los conejitos. Conejos. 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 Tú tienes una crianza aquí, Rubén. Te dio bendiga. Conejos. 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 estas son buenas, vamos a llevar que sean 5 es increíble, grande esa tallota vean para acá hay más grande muchas gracias Rubén, ya está bien así Rubén con esa está bien, sí, sí, gracias allá no, no, tú no te estás tranquilo no descansa gallina, pato, guinea ya está ya vamos tengo la otra parcela para allá arriba no vamos a ir porque estamos un poco tarde la gallina viene atrás de nosotros hay 3 mil y pico de mata ellas vienen atrás de nosotros si, estaba trabajando aquí limpiando la berenjena entonces agarré un vidrio y me coitó ahí entonces yo ahora estoy apodando la hierba para tirarle gramosón así está, vamos a ver sí, así está lindo también somos hombres de trabajo trabajando así que a mí me gusta bajar en el campo duro como los hombres así que funciona trabajar así porque es que ya hay poca juventud como nosotros nosotros somos jóvenes y trabajamos sí, pa, es cierto ya cruzamos el río de nuevo que ya es sancocho y que casi está sí, ya casi está vámonos allá, pa contento, pa, porque hay mucha gente generosa sí, sí y más nosotros, la gente del campo eso es así sí, eso se aprecia mucho sí la subida no está fácil, pa sí esto no hace bien porque la sangre circula sí tú la vienes hace rato que llegó yo le dije malo compañero es un mal compañero nosotros pensábamos que sería que la va atrás no, chau, llegó hace rato mire cómo va eso, señora mire, vamos a poner arrocito aquí mientras tanto ¿sabes a quién le vamos a mandar un plato? con Juana Canela, mi amor así que ustedes ahí en su casa no se muevan de ahí porque puede ser que salga su nombre mandándole un plato y usted no esté ahí así que quédese ahí Nona me le saca un plato a a Valdomero ¿a Valdo? sí, allá en Lérida Valdomero el hijo de Eudi mi prima Eudi, a ti te vamos a mandar tu plato de sancocho y café también y para que lo repartan allá ustedes van a darse varios platos Eudi te queremos mucho Eudi y tú que eres tan generosa te lo mereces también no, es un plato de oro sí ve Uri como van los sazoncitos ahí para agregárselos en un rato ya el sancocho casi está miren cómo va eso ¿qué tiempo tú le das Nona? no, ya casi ella nos va a dar tiempo para que no quede mal para no quedar mal así que seguimos y vamos a buscar a Pablo también mira, 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 mira esa yuca buenísima la yuca miren Lilo la litita esa yuca es buenísima esa yuca fue que yo hice la sopa anoche la yuca vea y la yautia María usted lo aprobó ya el sancocho ¿yo? a María todavía no está de aprobar todavía no está de aprobar miren la hoyama la hoyama que yo le enseñé ahorita es buenísima miren bonita sí esas hoyamitas prietas son buenas sí María usted se recuerda mira María tú te recuerdas que a uno le salían unos paños blancos ajá y los viejos le buscaron las hoyamitas prietas y le los empeiné sí sí y cogían de esa leche de la hoyama prieta y se la untaban a uno así esa leche y se sanaban sí se sanaban la hoyama di que buenísima para otras enfermedades para las hambres y para las hambres y era verdad porque el hermano mío Ramón el hermano mío yo recuerdo que a mamá siempre le ponía la leche de esto y la leche de piñón ¿cómo se llama ese piñón? de un piñón que hay que echar una bolita piñón tradicional que echa una leche así eso era buenísimo también pero la leche yo no sé por qué ellos lo hacían pero de verdad que sí que se la bolían a uno y no se sanaban no sé por qué de verdad de verdad que sí eso era lo medio que usaban los abuelos antes sí bueno bueno Marisa va a llover o no va a llover bueno Marisa 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 tiene la esperanza de que no va a llover con una gota loca puede ser que no gota loca así es tan loca que va a pasar la tarde entera lloviendo no ojalá que no que no va a llover y qué será eso que está cayendo a ti mire cómo se ve el cielo vea bendísimo para el cielo ven vamos a ver la leña no va a llover ven quito ven venga lluvia que ya no llueve si Dios quiere no va a llover es que juguetón tatica vea soltándome los cordones es que parece que la viniga no ven la cosita arriba sabe por eso no prende cuidar si me mueve chiquitolo ay maldia 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 ay si dámela ven tráeme la leña tráeme la leña porque la leña es que esa leña da mucho humo es que es como el nieto mío que dura 7 bañándose dura mucho venga se levanta la cepa y para la escuela y se entra a bañar y cuando le dan a 7 y 40 venga ya voy a salir oye a 7 y 40 foto no va para la escuela si entonces se le va a tirar la boca y se va así es que ya se fue saludos yo se va mira llega la gente aquí a comer sancocho dime pa no te ha ido como que se van acaban de llegar ya se quieren ir que fue que vinieron a reparar mis hijos no estaban sacando una bomba sumergible en un sitio resolvieron ya y resolvieron mis hijos que no resolvieron que bueno ya vamos para abajo pues espere el sancocho no le falta mucho otro viene no pero es el plano no me tengo que buscar a la niña a las 3 y medio ya estoy ya vende a la baca de escuela mi colegio papá cuídense las amas ya lo vamos al palacio si 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 yo a Chilco que está en la casa de Chilco claro esta es mi hija pero Chilco estaba casado con esta mujer que era la hija de ese ojo bueno celo vamos a tener que llevársela a Lolo porque Lolo ya seguro usted puede ah a Pablo que hay que buscarla ya se la trae aquí cuida viva no Pablo ya a Pablo que hay que traer a Lolo aquí se la llevó pero que traes a Lolo que se le trompea bueno esto casi está listo miren miren eso eso va a quedar caliente caliente rico este ya lo voy a picar yo no estoy a llevar ya usted le majo la arroja es todavía no no pues yo me voy a a Pablo entonces tú no me necesitas ahora debo ver es la arroja no ya no no la arroja no a lo que te la arroja sí es la arroja es la arroja es la arroja es la arroja sí sí ahí sabe viene por aquí va adelante para aquí por lo peligroso está tu fin para ver cómo es la tierra está llenita de agua allá de tanta lluvia por lo general por ahí no sale agua es que está llena la tierra fue el perro el perro el perro sí el perro el perro no fue así el que no lo conoce para creer que es muy verde el perro ahí es que es así el perro pedirle a Dios que esté Pablo ahí porque Pablo no andaría si Pablo a través de usted que andamos mi negro porque estamos haciendo un cocinado ahí donde donde María ¿cómo está usted mi negro? con el trabajo que usted hicieron ahí ¿qué es eso mi negro? ponérmelo ahí ¿eh? con el trabajo que te hicieron ahí sí ¿por qué? cuéntame mi negro porque mira que da de pedo me da de pedo llevado pero saluda mi que ay hombre usted sabe que Mari lo llamó pero que Pablo sí y ahí está Mari lo llamó mi negro a usted y que no se pudo comunicar y me dijo sí ah bueno ay sí mi negro querido ella me dijo que llamó y creo que no sé si llamó a otro número de la muchacha de aquí a aquella entonces creo también ahí si usted sabe minero que lo tenemos muy bien y esa gallinita Pablo y esa gallinita esta gallinita está sacada viva sí estamos cocinando de María y vinimos a buscarlo porque le íbamos a traer la comidita pero como estamos secas si usted quiere para que comamos allá juntos ¿qué le parece? usted no se va ahora cuando usted pues nos vamos juntos pero aquí está más rápido sí lo esperamos si usted quiere que suba con usted para allá y bajar si usted quiere para no quedarme aquí y esa lluvia Pablo ¿cuánta agua? mucha llena Pablo vea cómo está con una tumba pero ellos se pelean entrecitas y chiquitos sí pelean pero no son animalitos de calidad las razas con razas oiga Pablo gallinetimera y gallinetimera yo no había visto una cosa así tan chiquito y vea y vea esta gallina y no me hacen nada y ellos se matan vea ay pero qué pena o esa tenía o esa tenía 11 pollitos y cogía para la tática o se te lo diga y vea dónde la metí ya la metí en cuatro pollitos cuando viene a baixa donde quiera el matante tiene oye Dios mío hay cosas raras y yo no había visto esos animalitos chiquiticos así peleando es una gallina abuela saliendo de huevo sí es de que nace y que porque no es pasado que de sangre mmm no es pasado ay su vea Pablo así es qué bonito gris está creciendo michito michito ay su impeca ya mmm ay sí qué lindo si Elizabeth lo ve a ella nosotra le encantan los gatitos a nosotros también ¿dónde fue que usted me dijo que estaba el mismo? donde está fija mmm y no viene ya para que está tarde sí bueno pues si pudiéramos dejarle saber o cualquiera lo manda a buscar con Rubén ¿qué usted dice? para que venga a comer con nosotros también si usted quiera sí vamos a ver si Rubén va y no lo busca ya él no fue a trabajar hoy ¿mismo? no él no está trabajando hasta los animales bien pero es que voy a estar aquí pero yo quiero a la noche con jugas ya no lo vamos a matar ay Dios ¿te lo dan de ponerlo? si no hay donde ponerlo porque entonces no se puede solitar más se matan y se lo come lo juro y el agua lo mata ¿qué cosa es Pablo? a veces hay situaciones como difíciles de gatos de calidad de calidad de calidad eso no es fácil es que se matan como quiera esto es un pollo no sé si usted lo matai de mondie o mejores gallos que pichan a este país mondie claro estoy mencionado en ese punto de el papá de los gallos ahora vea uno ese es un pollo ya ese es un pollo de mondie ya eso es un pollo di que donde Pablo di que donde pierden ellos el pleito en la paila Rubén Rubén vámonos es un sancochito mi negro que estamos haciendo le gusta el sancocho y estos tiempos de lluvia es bueno y no es muy lejos ¿verdad? que no paga se acuerda de mí se acuerda de mí ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿está moviéndote igualdito? ¿cuántos años? Antonio lo vio en el video de la repa dice mira Pablo Pablo está nuevecita ¿cuántos años? yo siempre preguntaba ¿y el compadre cómo está? está bien está bien y además y todo está bien ¿y cómo te supo que será la hija mía cuando ella cuando se la repite si me confiere ya? ¿y llevamos al tiempo Pablo? el primer día nos va a conocer después 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 sí el primer día ¿no pasa? sí, vete la tuya para que le lo pruebe ¿cuánto quiera que se vaya a usted que vaya a usted que vaya a usted que va a hacer no, no, ya yo solamente la con ya ya no vamos a comer ¿no pasa? no, que no se meten no, que no se meten no, oye ¿no pasa? no, que no se meten mario rico ¿y dónde está la cuesta ¿no? no, 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 no está todo aquí eso cae de bonito espérate no me lo cago no, no esto ya está listo señores usted su plato y su cuchara vengan a comer ay hombre jajaja ¡a comer! ¡a comer! vamos a ver vamos a ver cómo te la ha esto quedó delicioso tática caliente caliente jajaja ¡Gracias! ¡Gracias! Después de Papá Dios, sin ustedes no podemos seguir cocinando ¡Vamos a comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¿Vamos a comer entonces? Yo tengo mucha hambre ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Saca la tuya! ¡Los platos y los hambre! Ahí es que yo voy a comer una sopera ¿A ti te gustan las soperas hondas? ¡Sí! ¡Hondísimas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay que agresero! ¡Y tenemos que ir para el Lolo! ¡Ahora! ¡Y lo que vamos a hacer! ¡Tenemos esta meta con Papá Dios adelante! ¡Esto es un pato que está bien! ¡ kill наход Terra! ¡Van dar con Hamlet! ¡Bien! ¡Vamos a para esa que vamos a comer como Ambre hoy! ¡Vomen! ¡Vomen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Disfruta de tu comida! ¡Muy bien! ¡Esa yuta viene de la finca de Lilo! ¡Que la hace bien un nombre que trabaja! Para que se vean un nombre que trabaja también. Así es. Y todo eso que ya al fin de hoy. No, 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 eso no le eche. Que se convierte en una sepultura de cuatro patas. ya no termina de comer que hay que irse para donde no tenemos que llevar la comida luna y el café entonces vamos con la hora cuando venga no ahorita porque se no hace tarde vamos a bajar y no lo colamos no tomen plata los perros no son muy dominicanos no tomen plata no comete los brazos como comete el plato no pasa no le llevamos un poco de comida a mí montos amigos que está ya de la tica y el camino y está ahí lo llevamos si no se la damos a alguien allá que la coman pues ya nosotros estamos satisfechos pues vámonos vamos ahora de camino a hacer el oro y está lloviendo pero eso es lo que hace interesante lo disfrutamos y esperamos que ustedes disfruten también de ver estos vídeos ahora la mía la mía el cafecito lo vamos a hacer cuando regresen Venimos, nosotros vamos a hacerlos agilizados, porque luego lo vamos a hacer por aquí. Si no te has cortado ya. Si no te has cortado ya. Yo como cocinero, me voy a cortar. Mira el colado de aquí, está limpio. Vamos a echarle agua caliente. María, ¿se me queda donde está tica? Dame a ver una de acá. Si no lo ve. Ah, pero mira. Un colador de Disney. Mira, un colador de para allá. Eso lo hice yo. Eso lo hice yo. Mejores amigos, decían. Pues vamos. Aquí me voy amigos. Señores, nos vemos ahorita. Ok. Vamos a la otra. Vaya bien. Vamos a la otra. Ok. Ok. Abrimos la otra. Saludos. Hola. Mi mismo, ¿no está aquí? ¿Ese fue ya? Ah, yo le traje un sancocho. Ay hombre. Téngalo usted, tática. Se lo trajimos a mí mismo. Porque Pablo está allá también. Tenemos a Pablo allá. Lo que pasa es que ya cambió el teléfono. Ah. ¿Y no vino tática por aquí? Yo creo que se fue ya mismo. Ay hombre. Hace mucho que se fue. Eso fue antes de la lluvia que se fue. Pues nos vemos mi amor. Usted se encarga de entregarle el plato a María. Él lo manda. Que la aproveche. Hay que moverse. Ay por la llovedera. Pensábamos. Dejar a Lolo sin cena. Pero. Después nos íbamos a sentir mal. Y ustedes también. Porque. Hay no lugar de los estilos nosotros. Ustedes también se iban a sentir triste. Corre Nona. Corre Nona. Estamos llegando sinenda. Saludo. Lolo. Lolo. Lolo, mira, la riqueza, ay no, esa no es riqueza, ¿y quién es? Pobreza. Es otro pecho que es aquí. Ay, la riqueza le suena. Hola, ¿y tú? ¿Qué haces aquí, eh? Ay. ¿De quién tú eres? Ay, la riqueza. Ven, chivito. Hermosa. Ay, ven, ven, ven. ¿Qué es? Ah, pues Lolo ha conseguido otro amigo. Sí. Debes ser enamorado, que es otra bella, eh. Ya lo sabes. No. ¡Lolo! Wow. Mire, Lolo yo creo que está durmiendo. ¡Lolo! ¡Lolo! Ya va duro que Lolo no oye. Lolo no oye mucho. ¿Cómo está usted? ¿Eh? La gente suya. Aquí la gente suya, Francis, compañía. Ven para que me rígase, yo no oigo. Voy por ahí atrás. Comidita. Por aquí, Lolo. Hola, Lolo. Ahí estamos mojaditos. Mi negro. Vamos, uno para allí, para allí atrás. Para la galería. Para la galería. Camine, ven. Venga, que le traemos un sancochito. Un sancochito, Lolo. Que le mandaron la vida del campo RD y la vida del campo en familia de Juan José y Clary también. Ven. Ven. Ven, tú para allá a ver. Siente esa lamecedora. Ay, cuánta lluvia, Lolo. Sí, cuánta lluvia. Siente, siente ahí. Siente si bien. No, no, siente usted para que coma, que nosotros venimos. ¿Qué usted? No se ven a sentir. Estamos bien, mi negro. No, no estamos bien, no se apuren. ¿Cómo? Estamos bien, así no se apuren. Yo lo saludé. Venga, mi negro. Saludito, venga. Ay, hombre. ¿Cómo se siente? ¿Usted es el limón de franco? Sí. Sí, usted sabe que siempre venimos a traerle comida aquí a usted. ¿Cómo? Que siempre venimos a traerle comida a usted, siente, se ve ahí. ¿Y qué es eso? Un sancocho que yo le traje. Ah, por vos, comérate. Lolo. ¿Ah? Francis y Juan están con chiche, que está malo. Chiche está enfermo. Está allá en mi casa, está malo. Morice. No, no está tan malo de morice, pero le salieron unas llagas en las piernas. Y el médico lo están tratando y le están dando medicina. Por ahí está allá en la casa de Francis, tiene como dos días de Francis. Tiene como dos días donde Francis es, pero está muy malito el chiche. ¿Y dónde que lo tiene aquí? Allá en la casa de Francis. ¿En él? ¿Aquí en Jarabaco? En Jarabaco, donde Francis. Ajá. Veo, una cantina como antes. ¿Usted se acuerda cuando caigamos la comida en cantina? Sí. Cómasela ahí, que le aproveche su comidita. ¿Y usted cómo se ha sentido? ¿Usted está aliviado? Yo estaba malo. ¿Estaba malo también? No, yo estaba malo, yo se lo digo. Ay, hombre, ¿qué se siente? Los neblas sangres. Ay, sí, el problema sí. No queda los neblas sangres, que yo sufro. Sí. El chiche está malito, el pobre. Le han salido unos nació feos a él. Tiene unos nació ahí. ¿Y este perro qué es? ¿De quién es? Ese perro, bueno, como él, con él. ¡Ah, está enamorado de ella! Atrés está enamorado de ella. Eso le dije yo a Lilo, ¿qué soy? Mira, hueliendo a Lilo. El novio la pena de Lecholor un bocado. y riqueza también quieren es riqueza cómete tu sopa y tu tu sancocho ay Lolo caramba los brutes son fuertes ay si ustedes cogieron un aceite para acá nosotros estábamos cocinando ¿por qué era que yo no estaba lloviendo? no, llovió fue el agua vino de un pronto fue de un pronto vea Lolo nosotros nos pusimos la meta de cocinar donde María para darle comida a todos nuestros suscriptores nuestros seguidores ay se derrumbó una mata una mata se cayó se cayó una mata pero usted comió hace rato a las 12 yo sé que usted estaba allá a las 12 nosotros queríamos venir más temprano pero no pudimos no pudimos venir más temprano no, ya se remoja no, ya no se remoja como, como, como se enfreve si, ya estamos todos enchumbados no se apuren ay que bueno mi Lolo caramba usted que pudimos encontrarlo usted que se comió esos sacochitos como así no, ya nosotros comimos antes de salir esa es la suya y de riqueza cómate tu chuleta ahí riqueza ay Dios mío mamá ella se ve mucho mejor ya si nosotros hicimos ese sancocho donde María si pero no estaba lloviendo y el plan inicial desde que salimos de allá fue traerle comida a usted este día de María nosotros la cocina yo la cocine a María allá en Pino de Rayo no, en Pino de Rayo en Pino de Rayo a dónde en Pino de Rayo ah, en Pino de Rayo ah bueno, está bien si, porque Francis, Zuleika Juan José, Clary la familia de si de Canal Cocinando de Campos de la Vida de Campos RD ellos quisieron que nosotros cocináramos para que le trajiéramos a usted porque ellos andan con chiche tienen a chiche ya si chiche está malito como le dijimos le han salido Lolo aquí en las rodillas una en las dos rodillas si, en todas las piernas ay si si usted me lo hubieran podido traer carajo era usted que queríamos llevarlo nosotros queríamos llevarlo Lolo si usted está dispuesto nosotros venimos y lo buscamos en el vehículo y lo llevamos ah, pues yo voy yo voy usted va a verlo si, yo voy para venir a buscarlo si, yo voy mañana usted quiere ir hoy si y dueña ya pero hoy no mañana ¿cuándo lo buscamos? el sábado lo buscamos? mañana mañana porque el chiche se va vengan el sábado no, porque el chiche ya hay el chiche hay que llevarlo pero espérese si lo buscamos el sábado podemos ir a si no si ya se ha ido si los muchachos lo han llevado usted va a Jané no, no, no yo a Jané no voy porque son muy lejos o entonces mañana es que hay que llevarlo de chiche a usted Lolo mañana hay que venirlo a buscar no, no lo va a tener allá vamos a ver que hacer pues venga mañana nosotros vamos a hacer los planes pues venga mañana si ellos quieren usted va a estar ahí abajo y nosotros venimos ahí a las 12 porque usted siempre está ahí al mediodía ¿verdad que sí? ah pues está bien a dónde lo conseguimos mañana ahí abajo en el comedor en el comedor allá en la casa grande cerca de la policía a la hora de la policía madre yo te dije ahí me preocupan ustedes cerca de colmado Rafael ahí mire usted lo que tiene que hacer es quitarse toda esa ropa mojada para que no se enferme que se quite esa ropa mojada para que no se enferme que la ropa está mojada bueno usted tiene ropa seca ay cual no ah bueno pues yo le voy a decir que le traigamos ropa seca mañana usted se la pone mañana la ropa seca si ay si Lolo porque si su ropa está mojada usted se va a enfermar oye no que vaya yo no me enfermo no ah pero la ropa mojada hay que por lo menos una chaqueta usted se pone arriba ¿verdad? si si papá dios ahorita voy a hablar con él con papá dios entonces papá dios oye mi palabra usted ve cuando yo le pido y hablo con él él me está huyendo si eso es así y él no me deja este enfermán claro hay que salir ante la hoja porque como le llueve tanto ay si para caballar yo cojo para allá es difícil poder volver aquí si no no lo voy a traer otra vez nosotros lo voy a traer otra vez lo vamos a llevar y lo vamos a traer otra vez aquí a su casa lo que si queremos es eh lo que usted vaya a verlo porque está muy malito su hermano imagínese que después usted no lo vuelva a ver puedo hasta curarlo yo porque yo soy médico mmm si pues yo soy médico y seguro que usted lo hable él se va a sentir mejor ah pues yo puedo curarlo ay 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 hombre ay ay yo tengo una cosita de papá una lucecita una lucecita de papá dios y yo he curado mucha gente si pues ya usted sabe mañana lo vamos a subir a buscar para que usted vaya a ver a Chiche que Chiche está allá en mi casa en casa de Francis con nosotros nosotros lo estamos cuidando llevándolo al médico ya la doctora le hizo unos estudios para ver que es lo que tiene y darle la medicina para que se mejore pero si usted va ahí se va a sentir se va a sentir tranquilo y feliz que usted vaya ahí a ver si no había estado así lloviendo usted se va con nosotros yo me había ido con ustedes porque nosotros lo que queremos es que usted lo vea minero porque él está mal si yo quiero verlo yo quiero verlo nos vamos el único hermanito que me queda el único hermanito que me queda es ese porque todos los otros se murieron y éramos siete ay hombre éramos siete lo llevamos usted ahora y nomas quedamos yo y ella usted se va ahora con nosotros se va conmigo ahora y se tapa con la sonrilla ay no ahora no mañana entonces ahora no porque yo me yo me fuera si no era por eso por el agua mañana entonces porque yo no me quiero buscar mañana entonces lo buscamos ahí abajo oiga hermana a ver como es el nombre suyo Marisa Felisa Marisa Marisa y de que familia de los bautistas de aquí ay bautistas de los 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 bautistas mi abuela se llamaba Alida bautista hermana hermana de hey no peleen no peleen hermana de Tomás ay era de ahí de la mata de limón de ahí mismo del viejo del viejo el que se murió y la vieja cosa ellos murieron todos ya todo esto se murió mamá también se murió ya nada más quedan como dos hermanas vivas o tres de ellas todas se han muerto ya entonces usted era hija de ellos nieta de Alida nieto de nieta de ellos ah usted bautista para mi papá y la viejita este como era que se llamaba la viejita de viejo la mamá de esa mamá que no me acuerdo yo tengo la mente travia yo no me acuerdo era una vieja blanca ella ¿leona? 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 no no ¿no era leona que ella se llamaba? no era ñoma que se llamaba ¿no era leona? no ah si ya yo me di un matazo allí ah que ve que ahí vea tu trasero o vea no cual te hace mal hora cuando está así mojado hermano y usted también cuídese porque vea eh la esperanza de ella es usted ay si porque el hombre es hombre yo la cuido él me cuida mucho él me cuida mucho el hombre es hombre Lolo entonces vamos a hablar con Francis y con Juan que mañana lo venimos a buscar para que usted vea a su hermanito ajá está bien entonces él va a estar feliz de verlo amanezcame claro que no esté lloviendo así va a ver si yo puedo ir usted ve que sí usted verá que sí que mañana te lo ve ay Jesucristo sí ay porque yo quiero pasarle la mano a mi hermanito ay sí a ver si Dios me dé el poder y yo dejarlo curado porque yo los otros los he curado ay que yo ya he pasado la madre yo lo he curado ah pues usted vaya a ver su hermanito ay sí pues está bien entonces nosotros vamos a irnos ya y hay muchos que no han recibido la salud pero porque ya estaban de muerte ya estaban con la agonia de la muerte ya se estaban por morir ya y tienen que morir sí pero está bueno porque el que se muere con Dios tiene esperanza está bien pues tiene esperanza más el que no tiene a Dios ay estrellita de luz en mi vida eres tú en mi vida eres tú y eres la única flor eres la única flor que perfuma mi amor que perfuma mi amor no te vayas de aquí ay no te vayas de aquí que no te quiero sentir que no te quiero sentir no te vayas mi amor no te vayas mi amor que me voy a morir que me voy a morir que me voy a morir si me oye cantar si me oye cantar a tu puerta entrobado a tu puerta entrobado abre la puerta mi amor abre la puerta mi amor que ese soy yo wow wow que linda si usted estaba para ir contento a irnos ah si pues venga déjame taparlo pues vámonos por ahí cápalo que nosotros nos vamos de una vez Lolo porque ya la noche está está bien está bien ay ojo y que duerma muy bien o Dios eh que duerma bien amén igualmente y usted se va con Dios con la virgen gracias mañana venimos que nos cuide mañana venimos a buscarlo o Dios no se vuelven no se dejen que nos juntamos al mediodía allá abajo ah pues está bien está bien si para que usted vaya a ver a su hermanito nos ven vamos nonona cojiste todo si le echaste el chile de comida riqueza si ahí conmigo el otro perrito ven nonona se va con nosotros se va con nosotros se va con nosotros vamos no precioso vámonos chibi chibi no te voy a caer si si llegamos el matazo que me di no manona cuéntala el matazo el matazo que me di que me di ay di ay dios mio que me di que me di se está matando en el coche bien yo estaba en su casa y estaba allá pasamos por allá me di que Marisa me trajo al coche se le dio el domino ya se le ha ido mira como estoy ve me lo trajo ve y dieron con con el viejo si pero para allá arriba un caminito chiquilínco lleno de bloques ay para que me caí para que no me caí para que no me caí para que no me caí ¿porque no saben nada? para que ha ido allá ah porque eso es para que sabe para que ha ido allá eso es nosotros decidimos eh completar la aventura para que yendo allá porque lo íbamos a dejar por la llovedera porque mucho que está lloviendo niña que niña niña que no me gustó te no me gustó no me gustó no te gustó la aventura la pochera que tiene esa del sancocho verá usted está desapetitado es que así no come no veá mire mire a usted le matan un bobo le va a matar un bobo para que le dé petito usted tenga petita le va a poner un ching hay que matarte el bobo para que le dé petito no bueno ven es que yo soy mate despozado del sancocho y maria ya como siempre no cae un perro atrás pero bajo con nosotros señor maria preparele un zumo para la guerra para los artistas no, consigue una paloma por ahí, que yo no voy a comer hoy nada bueno, el café tocó colarlo en la tufa ya reparaste el fogón se mojó fue tú oye, que tú no estabas ahí cuando nosotros fuimos no, viajando para allá yo andaba viajando ajá, eso es lo que me dijo yo estaba llegando así que mañana, oye yo tenía piña y estoy llegando a la ventana ¡no! ya lo ya está Ve Chaggy, que te quieres ver. Es un chanchito grande. Ya se la comió. Mira, te dejé la seda ahí porque todo es sin el pez. ¿Oíste? Te la dejé ahí porque todo es sin el pez. Yo no puedo imaginar. A ti hay que matar un bobo. Un bobo y una paloma yo quiero. Un bobo y una paloma. Sí, porque es así. Yo te llené un pez. Por lo que yo vengo a comer. No está comiendo nada. Es un pez. Ay, qué rico. Es un pez. Miren, señores, qué pez. Vamos. Por la una de las dos. A ver si me baja. Pero este es tamargo, este es tamargo. Yo no bebo azúcar. Y Rubén, ¿cuándo cogió? Ahí afuera está. Con dos habladores más. Hay que llamar. Rubén. Aquí te la seda. Ven, que te la dejé aquí la cena. Tú ven, vengan. A ver ese café. Trate a Pablo. Freddy. Ven. Ven. Mira. Yo dejé la cena aquí. Que no quise. Ven la cena ahí. Mira, te dejé la cena ahí. Que yo no tengo apetito nada. Tati, guarde la cena para la gay. Que no ha comido nada, pobre. Ah, sí. Ella lo sabe. Claro. Yo estoy sin apetito. Mira, que le hago una sopa con bobo. Siéntese, señores. Siéntese, señores. Siéntese. Ay, hombre. Ay, hombre. Para ustedes, mojándose así. La suerte es que no está lejos. ¿Usted me trae qué pasa? Con el cielo se tapa. Ah, con la gay se va. Sí. Ah, esta es hora. Pero mira. Oye, las ovejas yo les pongo a comer en la mano así. Ah, las ovejas sí. Oye, me gustan los sagnaros. Yo me gustan los animales. Las gallinas. Sí. Los ovejos. Los conejos. Las ovejas son domésticas. Las ovejas yo las llevo así. Si tú le pusiste bien. Oye, arriba de las camas. Ella conoce la voz del dueño. Las ovejas conoce la voz del dueño. Ve, yo nada más tengo que hacerle así. De su pastor. Yo la tengo ahí abajo y hago así. Para arriba van. Que no tengo que ir abajo a buscar. Sí. De verdad. Yo me gustan las gallinas. Ay, sí. Son muy lindas. Oye. Balaguey. Una preguntita. Una preguntita, Balaguey. ¿A ti te gustan los huevos de pato? Ese es del hilo. O de ganso. Huevos de pato ni de ganso. Y yo digo, yo de pato y de ganso no me los como. De ganso y de pata sí. De ganso y de pata sí. De ganso y de pata. Y de pata sí me los como yo los huevos. Ay, pero Dios mío, Shaggy. Pero Shaggy. Me cogió el cariño y ya está lindo. Me va a morir, Shaggy. ¿Cómo fue mi negro? Que me regaló un huevo de avestruz. Y lo tenía envuelto en un trapo. Para que no se me enguerara. Y con todo esto. Cuatro litras pesadillas. Cuatro. Y huevo de avestruz. Y no me lo quise comer. Sí, grande. ¿Cómo fue, Pam? Uno me tenía un caballo. Y me cogió uno. Que era más embutero. Que carajo. Y dije, porque me ayude a vender el caballo. Sí. Y cuando... Dijo, ya te voy a conseguir. Cuando llevaba el caballo. Dice, todo lo que yo diga. Usted me apoya. Y cuando le dijo, vea, amigo del caballo. Y dijo el hombre, ¿tienes paso? Dice Dios. Tienes paso. Paso firme. Es el caballo firme. ¿De verdad? Cuando, dice el hombre. Chay. Se pone manunciado. Cata. Es bonito. Es bonito. Dice. Tengo regalos de arriba encima de acá. Ojo Dios. Me moja la capa. Dice. No se pela. Dice el caballo. Una cocinica así, vea. Un chin chin. Si se pela. Dice el otro. Cocinica. Una cosota. Dice yo lo quiero. Él le dijo que dijera que lactó mucho. Y cuando dijo una cocinica así. Así que era un rampa. Si. Si. Dice una cocinica así. Una cosota. Dice. El caballero siempre queda cogido. Rubén, déjame. Rubén, el cafecito. Gracias, gracias. Está bueno el cafecito. Ya nos vamos. Ya se apagó el fogón. Rubén, te deje la cena ahí. Mmm. Si. Yo no tengo apetito. Ya lo vegué. Yo no tenía más apetito. Yo no tenía más. Yo no tenía más. Dice. Compadrito. Oiga, oiga. Compadrito. Le voy a dar. Siete, ocho. Lo que usted me pida. Trece. Si va y le da. Una tabanada. A aquel que está allá. Vamos. Dice. Compadrito. Apueste a mí. Que es un seguro. Y le dice. Un doctor señor. Un animal. Dice. Mire. Mi cuadro de ese tabaco. Y dice. Papá yo aquí lo tengo. Sígale, sígale. Dale más, dale más. Y se manda. Y no lo agarran. No. Y esto de la edad. Yo voy a hacer un rancho. Claro que sí. Guau. Como usted es río. Bueno Rubén, ya nosotros no vamos. Ya vamos. Sí. Ay qué pena. Ya hay que ir. Seminegro. Vamos. No, no. Vámonos. Se me van al espacio. Por ahí. Sí. Me ha sido un placer. Sí. Y a usted de mujer. Gracias por todo. Por todo. Se le agradece. Gracias. Gracias. Estamos que ya no saben cómo irnos. Gracias. Adiós. Adiós. Me cuida. Fabio, ya se sabe. Que se les quita la visita. Adiós. 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 Gracias.